Y es que después de más de 30 años se inició el cambio de redes de agua y alcantarillado en la calle Antonio Rivero, esto en El Porvenir. Los vecinos están felices porque este paso es fundamental para que se puedan reconstruir también las pistas. Por fin, después de más de 30 años de espera, se realizó la entrega del terreno a Cedalip para la ejecución del cambio de redes de agua y alcantarillado en la calle Antonio Rivero del Distrito del Porvenir. Los vecinos tienen la mejor expectativa porque este paso es fundamental para la reconstrucción de las pistas. Ah, claro, todo el sector está contento porque, como dijeron ya las autoridades, los vecinos, esto viene de muchos años atrás ya. Pero gracias a Dios hay un sector de acá de vecinos, de la Junta Directiva, que se han movilizado. Que Dios permitió para inaugurar la primera piedra por hoy día y doy muchas gracias, estoy muy emocionada de tantos años de lucha. Somos una Junta Directiva de puras señoras y me doy el orgullo de tener ahora la obra de Cedalip. La queja de los vecinos era continua, debido a que la polvareda que levantaba el paso de las unidades vehiculares los afectaba en su salud. La expectativa es que quede un poco mejor, ¿no? Porque acá esta pista es muy transitable. Transitan los bolquetes con mineral, con carbón, bastante polvo. La casa no la podemos tener limpia, en cada momento se llena de polvo adentro. Y gracias a Dios que ha salido este proyecto y que se haga realidad. Esta obra tendrá una duración de 90 días y un presupuesto asignado de más de un millón y medio de soles. Y beneficiará a 2.000 personas en forma directa y 5.000 de forma indirecta. Después de la culminación de los trabajos, la comuna porvenireña iniciará con la reconstrucción de la vía. De acá a 90 días se está entregando ya, se está inaugurando la obra ya. Y luego nosotros a dos, tres meses, ya en agosto, septiembre, estaremos empezando con la gran obra, la construcción de pistas, veredas, sardineles de esta avenida muy principal que alberga más de 6.000 personas que serán beneficiadas en nuestro distrito por venir. El presupuesto asignado para la obra de reconstrucción de las pistas comprende más de 2 millones y medio de soles. Esta inversión será asumida por la Municipalidad Distrital del Porvenir y Laredo. Vámonos a la mierda de nuevo. Volvemos a la Feria del Libro en Trujillo porque una vez que ha iniciado también con ello vienen las ponencias, los invitados como Humberto Jara quien ha presentado su más reciente producción.